Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos nuevamente. Hoy día les traigo esta rica receta de leche de almendra. Súper natural y muy deliciosa. Espero que les guste el video. Estas son las almendras que yo estoy usando. Aquí tengo son dos libras. Miren, no les mostré en el momento que yo las puse a remojar, pero estas yo las he dejado de un día antes con agua. Eso es para que se vayan hidratando y cuando las licuemos no las desperdiciemos. Lo que voy a hacer en este momento, porque miren la agua como la he juntado, lo voy a hacer en este momento que la voy a enjuagar. La voy a agregar aquí en este recipiente que es más grande, porque este está muy pequeño. Y con agua fría la voy a lavar. Y la vamos a enjuagar hasta que el agua la eche así, vea, bien clarita. Y la voy a ir poniendo a la licuadora. Pero no le voy a echar, no la voy a echar todas, es para que se puedan licuar, para no forzar la licuadora. Miren, esa es la cantidad que he agregado y hoy le voy a agregar agua. Voy a poner agua hasta que se cubran. Así, vea. Y la voy a licuar. Lo he licuado por dos minutos aproximadamente y en este momento voy a empezar a colarlo. Primeramente la voy a pasar en este colador que es un poquito más grande, los hoyitos, y después lo voy a hacer en uno más fino. Miren qué rica va quedando. Y esta es una leche súper natural. Porque no le estamos agregando nada de químicos. Esto no sirve ya. Esto lo vamos a tirar. Solo hay que exprimirlo muy bien. Porque como lo licué bastante, esto está finito y ya no despide nada. Ya prácticamente esto es basura. Y así, de esa manera, voy a ir licuando todas las almendras. Y miren qué rica se ve. Miren, pero ahorita hay que darle otra colada más. Esta es la última parte ya. Yo lo licué en tres partes. Y miren qué cantidad ha salido. Las almendras ustedes las pueden comprar así por mayoreo. Las pueden encontrar en Costco o las pueden también encontrar en BJ's. Allí yo las compré y son bastante económicas. Y ustedes saben que también nosotros podemos comprar la leche ya preparada. Pero lo que sucede es que esa leche ya trae químicos. No viene natural. Trae bastantes químicos que no son buenos para nuestra salud. Por eso es que yo prefiero prepararla así si va natural. Porque ustedes saben que aquí no le vamos a agregar nada más que agua. Y es una leche muy rica y no es inflamatoria para nuestro estómago. Porque ustedes saben que esta es una leche vegetal, no es leche de animal. Para las personas que son intolerantes a la lactosa, esta es la leche indicada para ustedes. Le voy a ir echando aquí un poquito más de agua para ir enjuagando esto para no desperdiciar nada, miren. Y es bien rendidora, miren cuánto ha salido. Que aquí todavía tengo que darle otra colada, una o dos. Y miren, queda de este color porque ustedes saben que es por la cáscara que tiene la almendra. Si ustedes la pelan, entonces le va a quedar más blanquita. Cuando nosotros ya hidratamos la almendra, es fácilmente de pelarla. Se le despega la cáscara, pero yo no quería tener esa paciencia de quitarle la cáscara. Por eso yo la hice así, porque ustedes saben que no tiene nada de malo. Y ya le estoy dando la segunda colada. Miren, con un colador que está más fino. Y ahí sí ya va a quedar, pero rica. Lista de solo disfrutarla. Miren cómo se ve de deliciosa. Y así ha quedado, miren qué deliciosa. Mis amigos, espero que les guste la receta. Que me dejen un comentario que les ha parecido. Y que se suscriban si aún no lo han hecho, es gratis. Siempre activen la campanita, así cada vez que yo comparta un video con ustedes no se lo van a perder. Y ahora ya solo lo que falta es servirla y disfrutarla. Es una leche muy deliciosa que la pueden tomar en el café o simplemente cuando quieren tomar un vaso de leche o en batido. Es llena de muchas propiedades, contiene antioxidantes, también contiene vitamina E, es rica también en proteína y también contiene grasa saludable. ¡Gracias! ¡Gracias!